NordVPN es un gran nombre y aunque mucha gente lo ha oído, no todo el mundo se da cuenta de lo que puede hacer. Con esta nueva mirada a NordVPN, los voy a poner al día. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esta honesta y extensa revisión de NordVPN. Tengo la aplicación a mi lado, así que verás de primera mano todos los pros y los contras de este servicio. NordVPN está en constante evolución y quiero empezar esta revisión de NordVPN 2022 con las características más relevantes. Como el Split Tunneling, me parece muy útil para habilitar la VPN solo para aplicaciones seleccionadas, como las de Streaming o Torrent. El único inconveniente es que esta función no está disponible en las aplicaciones VPN de macOS y iOS. Sin embargo, macOS tiene su función única de preajustes. Te permite configurar que una vez que te conectes a un determinado servidor, se active una determinada aplicación y puedes hacerlo con varios servidores y aplicaciones. Soy un gran aficionado a la automatización de las cosas, así que esta pequeña función de calidad de vida me parece genial. Si no planeas usar internet sin una VPN, la conexión automática es genial. Te conectará a un servicio óptimo incluso si te olvidas de hacerlo tú mismo. Y siempre puedes pausar la VPN durante algún tiempo y se reconectará por sí misma después. Eso es solo el comienzo. Revisemos la seguridad de NordVPN a continuación. ¿Qué hace que NordVPN sea la VPN más segura en mi opinión? Bueno, para empezar, servidores de solo RAM. Estos servidores no pueden retener los datos del usuario, así que puedes imaginar que son útiles no solo para la infraestructura de NordVPN, sino también para la privacidad del usuario. NordVPN se adelantó y suministró su flota de servidores con estos servidores. A pesar de tener ya una política hermética de no registros, solo las mejores opciones de servidores VPN tienen realmente unos estándares tan altos. Créeme. NordVPN también tiene algunos servidores especializados, en caso de que te importe poco la velocidad y solo necesites seguridad. En ese caso, puedes encadenar dos servidores, utilizando la función de doble VPN o incluso aplicar la conexión del router Onion sobre la de tu VPN. Recomiendo su uso solo si necesitas una seguridad superior y estás dispuesto a despedirte de las velocidades rápidas. Los servidores ofuscados de NordVPN están especializados. Evitan los cortafuegos o las inspecciones de organizaciones o países restrictivos. Incluso puedes usar esta VPN en China. Pero para ser honesto, estos son extras construidos sobre la base de la seguridad de VPN, que es la encriptación. El cifrado actual de NordVPN utiliza el estándar de cifrado AES, pero el protocolo OpenVPN y el Chacha20 para NordLinux. Y tengo que mencionar que el kill switch en esta reseña de NordVPN, esta característica es indispensable para evitar fugas de IP durante los tiempos de inactividad de la VPN. Sin embargo, mentiría si dijera que algunas de ellas es mi favorita. Este lugar lo ocupa CyberSec, una función bastante rara en la VPN, que se utiliza para desactivar los anuncios y bloqueos de los enlaces maliciosos. Con esta seguridad, no es de extrañar que NordVPN haya sido reconocida por muchos expertos en seguridad como una aplicación excepcional. He visto en NordVPN intentar múltiples auditorías y pruebas independientes a lo largo de los años, incluso recibiendo una certificación IOXT por su excelente seguridad en Android. Con la seguridad general disparada, cabe preguntarse si es lo suficientemente segura para algunas actividades marginales, como el torrent. Bueno, en mi experiencia, NordVPN es muy favorable para la transferencia de archivos P2P. Tiene servidores especializados en más de 50 países, y eso ayuda. Mi experiencia de torrenting con NordVPN fue rápida y sin problemas. Pero tengo que tener en cuenta que tener solo 50 servidores especializados significa que no siempre podrás encontrar una ubicación perfecta para usar torrents. En definitiva, NordVPN me parece hermético, sin importar cómo se mire. Y si estás pensando en probar este proveedor durante esta revisión NordVPN, asegúrate de revisar la descripción de este video para ver los enlaces de descuento. Bien, ya hablamos de torrenting. Veamos entonces qué puede ofrecer NordVPN para el streaming. Lo primero y más importante, el acceso. Últimamente, Netflix ha estado tomando medidas enérgicas contra los VPN y he tenido problemas para acceder con algunos servicios realmente buenos. Honestamente, mi experiencia NordVPN para Netflix fue bastante buena. Al elegir uno de sus servidores, hay una amplia selección, por lo que es una opción bastante buena al acceder a bibliotecas de streaming. El proceso es bastante fluido y eficiente, principalmente gracias a su tecnología SmartPlay. Incluso puedes obtener acceso a Netflix a NordVPN en Amazon Firestick y Android TV gracias a las aplicaciones dedicadas. Es una de las mejores opciones de Netflix VPN que he probado, especialmente teniendo en cuenta los recientes bloqueos de Netflix. Un buen streaming requiere un buen rendimiento y en esta prueba de velocidad de NordVPN, puedes ver por ti mismo que el rendimiento de NordVPN es bastante satisfactorio en lo que respecta a la VPN. La velocidad de NordVPN no solo está cerca de mi línea de base, sino que también está por encima de la mayoría de los mejores proveedores de VPN del mercado. La velocidad no es la única parte de NordVPN que lo hace merecedor de ser llamado uno de los mejores proveedores de VPN en el 2022. Hace apenas tres años, NordVPN tenía apenas 400 servidores y ahora tiene unos 5,600 servidores en 60 países. No se me ocurre ningún caso en que en el que esta cantidad sea insuficiente. Lo que podría parecer es el límite de conexión. Una cuenta de NordVPN se puede utilizar en hasta 6 dispositivos al mismo tiempo. Esto no se puede comparar con conexiones ilimitadas. Lo entiendo, pero no puedo decir que no será suficiente para un usuario medio. NordVPN también se puede utilizar en cualquier dispositivo. Hay una aplicación para cada plataforma. Y me gusta cómo tanto la configuración como el uso de NordVPN son muy simples. En mi experiencia, la aplicación de NordVPN para Windows es bastante estelar. Mientras que la de NordVPN para Mac le hace falta un par de características. Pero le aprecio por la capacidad única de presets. Sin embargo, en cuanto a la facilidad de uso, las aplicaciones móviles de NordVPN son las más fáciles de entender para mí. Y, ¿tú qué dispositivo utilizas más a menudo con una VPN? Házmelo saber en los comentarios. En la siguiente parte de este análisis de NordVPN 2022 voy a hablar de la relación calidad-precio. El precio mensual de NordVPN es el menos asequible. Sin duda. Y yo no soy un fan. La suscripción anual es mucho mejor. Pero el plan de dos años es el mejor valor con mucha diferencia. Esta suscripción se acerca realmente a las mejores ofertas de valor en el mercado de VPN en este momento. También hay una prueba gratuita de NordVPN, aunque necesitarás la aplicación NordVPN para Android para registrarte. Teniendo en cuenta la calidad del servicio y la cantidad de funciones que ofrece NordVPN, es difícil encontrar una mejor oferta. Las VPNs son esenciales para proteger tus datos en línea. Sin duda, NordVPN es una gran opción para todo tipo de usuario. La seguridad está ahí, junto con muchas comodidades caseras. ¿Qué opinas de NordVPN? ¿Es NordVPN bueno para ti? Házmelo saber en los comentarios. Siempre es un placer verlos expresar todas sus opiniones. Espero que te haya resultado útil este video. Soy David de CyberNews y nos vemos en la próxima.